¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Hemos hablado mucho sobre Salón de Belleza, yo he estado leyéndola intermitentemente, desde el momento no preciso de que salió, porque lo leí como en el 99, una cosa así. Pero la he vuelto a leer y cada vez que la leo me parece más sorprendente y más intensa y perfecta como novela. Y creo que también coincide enormemente con el tipo de reflexión que hemos estado haciendo sobre la pandemia, sobre el encierro, etc. Sin nombrar directamente el nombre pandemia, encierro, porque ya han sido como demasiado manoseados. Creo que la alusión a las prisiones, al contagio, a los delirios es muy importante. Y creo que esta novela de Mario Bellatín justamente cumple con los tres sustantivos. Es decir, hay un delirio dentro de la novela muy impresionante, aunque esté dentro de un encierro, una prisión. Y también hay una cosa muy importante en cuanto a contagio, porque es la historia de una enfermedad, una peste que ha sobrecogido, que ha sucedido en un lugar incierto, en una época incierta, sin nombrar la pandemia. Pero que muchos vemos como que está aludiendo a una pandemia que asaltó terriblemente a finales del siglo XX y que de alguna manera se ha solapado, pero sigue afectando profundamente una cantidad de poblaciones, que es el SIDA. Pero lo que me parece importante, y se lo ha repetido mucha gente que analiza la obra, es que no se habla directamente del lugar donde se da la pandemia, no se dice que es una pandemia, se infiere que es una pandemia, se infiere por muchos datos realistas y al mismo tiempo alegóricos al SIDA, pero nos viene como anillo al dedo para entender lo que está pasando ahora, porque hay muchos elementos que coinciden. Y sobre eso yo quisiera hablar con Mario. Bueno, hablamos así. ¿Qué piensas tú después de tantos años, tiene más de 20 años tu novela? ¿Qué piensas tú de la acogida que ha tenido? ¿Qué piensas tú del sentido que tiene la novela? ¿Qué piensas tú de esta alusión, esta oblicua relación con la peste, con el contagio, con la prisión, etcétera, etcétera? En el delirio, porque es muy importante el delirio. Dentro de una prisión hay un delirio mucho más evidente que en Robinson Crusoe. Lo vemos también en Casanova, porque Casanova es un personaje delirante, no así Robinson Crusoe, que es un puritano, pero lo vemos enormemente y muy constreñido, pero sin embargo muy violento en Salón de Belleza. Digo, en Las Bellas Durmientes. En Salón de Belleza y en Las Bellas Durmientes también. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco a todo el equipo que nos permite conversar públicamente. Yo lo que quisiera, antes que nada, es decir que esta conversación no se transforme como en una entrevista a un autor, porque si bien es cierto, yo he escrito supuestamente ese libro hace ya 25 años, hasta más. 25 años que se publicó, se publicó en el año 96, 94, no, perdón, 94 fue la primera edición, entonces lo he escrito en el 93, 92. Entonces es un libro que, pues, de alguna manera ya no me pertenece, ¿no? Este, hay personas que piensan, ¿no? Que creen que un autor tiene siempre presente lo que escribe, ¿no? Como que escribe como en tiempo real toda su obra, ¿no? Entonces, lo que te pediría, Margo, que sea una conversación como si fuera un libro de un tercero, ¿no? O sea, en la cual yo no tenga una voz autorizada mayor que la que puede tener un lector para descifrar o experimentar lo que puede sentir un lector frente a la obra, ¿no? Este, y lo que a mí me interesa, de alguna manera, es como bien tú dijiste hace un momento, es la posibilidad de que se relea ese libro, ¿no? De que en la actualidad, y por eso es que fue, la elegimos, ¿no? Para este ciclo, ¿no? Que puede parecer como un acto así como un tanto egocéntrico hablar de un libro de uno mismo, este, pues, el hecho de que pueda ser vuelta a leer, ¿no? Leída, ¿no? Leída, hay otra lectura actual, ¿no? Y eso me interesa muchísimo porque en estos días de encuentros, de Zooms, etcétera, ¿no? Que he tenido varios, ¿no? Con diferentes universidades de varios países, ¿no? Ese libro es libro de texto y me he encontrado con lectores de 20 años, 25 años, etcétera, ¿no? Que de alguna manera siguen rehaciendo el libro, ¿no? Y de alguna forma yo lo había planificado así, como he planificado buena parte de mi obra, ¿no? Hasta llegar yo como autor casi a desaparecer de alguna manera, ¿no? Como dejando muchos espacios vacíos, este, cosas sin resolver, etcétera, como para que ese lector sea también una suerte de creador, ¿no? O sea, como un cómplice creativo. Entonces, este, nada, quería solamente aclarar eso, ¿no? Que ese libro siento ya que no me pertenece. Eso ha unado también a que una de las razones, creo yo, que tengo para escribir es olvidar, ¿no? Yo casi siempre olvido lo que escribo, ¿no? Para eso justamente es como para, como para hacerme preguntas, ¿no? Sobre lo que va sucediendo y olvidar, ¿no? Y en este caso, cuando tú mencionas por, si lo situamos en el tiempo en que fue escrita, pues sí, en efecto, era el VIH, el SIDA, ¿no? Que estaba causando estragos, ¿no? Este, pero yo sabía que eso iba a cambiar, ¿no? Como sé también que actualmente esta pandemia, no sé, no quiero usar la palabra, pero bueno, esta pandemia va a cambiar, este, esta, la fisionomía. O sea, todo este espacio, no, no, es temporal, ¿no? Estamos pasando por una etapa, un siendo, ¿no? No es un lugar al cual llegamos, ¿no? Y cuando hay algún avance científico, etcétera, ¿no? Y porque ya nos ha dicho la historia, pues a lo largo de cientos de años, ¿no? En los cuales estas epidemias, ¿no? Acaban, se transforman y de alguna manera se incorporan a la cotidianidad, ¿no? Entonces, este, pues eso, ¿no? El hecho de lo cíclico y que cuando yo pensé que ese escenario, el que yo estaba mirando en los años 90, iba a cambiar, como efectivamente cambió, porque ahora es otra cosa, el SIDA, el VIH, es otra cosa. No sé si mejor o peor, pero, pero está puesto en otro lugar, no en el lugar que estaba en ese entonces. Y lo que yo sentía también en ese, en ese tiempo, era que era tal el dolor y era tal el horror, ¿no? Que se vivía, que vivía mucha gente, que era imposible expresarse en palabras, ¿no? Y habían ciertas obras en esa época, ¿no? Nacido en Filadelfia, por ejemplo. Otras, varias obras que de alguna manera presentaban este asunto de manera muy directa, ¿no? Y muy esquemática también, ¿no? O sea, el que sufría la enfermedad era como la víctima, lo que estaban alrededor eran los victimarios, ¿no? Era muy, este, muy, muy cuadrado, ¿no? En cambio, yo intenté crear un personaje apegado de alguna forma a, pues, a una constante bíblica, ¿no? O sea, como siempre hago de alguna forma, trato de hacer, de acercarme a los libros sagrados, ¿no? Donde es una constante, ¿no? De la humanidad, ¿no? La guerra, la peste y el fracado de la carne. Y me acuerdo que en ese tiempo hice una trilogía sobre eso, ¿no? Sobre esos tres instancias. Y la de la peste es justamente Salón de Belleza, donde había otro elemento también fundamental, que es la relación que existe entre belleza y muerte, dentro de un espacio cerrado, ¿no? Un espacio cerrado, belleza y muerte, cómo se pueden enfrentar, este, dentro de esta constante bíblica, que es la peste. Bueno, sí, perdón. El epígrafe de tu libro es una frase de Kawabata que encontré justamente en Las Bellas Durmientes. Entonces, lo tengo mención, lo tengo marcado. Hay un momento en que el personaje reflexiona sobre la relación entre la posibilidad de que todo se vuelva normal, a lo más espantoso se puede volver normal, y tú lo planteas como un elemento importante de tu libro, porque abre el libro con un epígrafe. Entonces, esto es muy importante. Y yo pienso que, de alguna forma, La Casa de las Bellas Durmientes ha engendrado una serie de textos importantes, algunos que no menciono porque no me interesan, pero creo que también el tuyo está muy vinculado con ese encierro, con la relación entre belleza y muerte, que para Kawabata es fundamental todo el tiempo. Bueno, en fin, muchísimos autores lo manejan. Yo trabajo mucho a Calderón de la Barca, los dramas de Calderón de la Barca, y todos ellos, la muerte y el nacimiento y la vida están siempre perpetuamente encaminados a lo que los extencialistas manejaban, que el hombre era un ser para la muerte. Pero un ser para la muerte dentro de un mundo que también era un ser para la belleza. Y cómo coexisten esos dos elementos de una manera casi imperceptible, ¿no? Y se ve muy bien, para reflexionar sobre lo que hablábamos la vez pasada, en el encierro, en la prisión que se crea Eguchi en Las Bellas Durmientes, y el delirio que provoca una sexualidad que se está acabando, y las sensaciones que le despiertan al personaje, justamente el ver que ya no podrá tener una vida sexual hacia el futuro, que en última instancia determina su viralidad, y por tanto también su hombría. Es decir, ser hombre es servir, pero ya lo habíamos anunciado, lo habíamos visto la vez pasada, y ahora te plantearía yo, justamente en este libro, en el Salón de Belleza, bueno, hago una dirección. Yo no estoy muy de acuerdo en que el autor desaparezca totalmente. Estoy de acuerdo en que el autor deja abierto, como decía Eco en Obra Abierta, deja abierto, o Cortázar en Rayoela, etc., deja siempre abierta la posibilidad de que el lector deduzca lo que está leyendo, y aún los autores más autoritarios dejan abierta esa posibilidad a pesar suyo. Por ejemplo, yo mencionaría a un personaje que de alguna manera está empezando a desvanecerse en nuestra historia literaria, es un poco de sacrilecho lo que estoy diciendo, a Paz, que Paz era uno de los personajes más autoritarios, era un cacique, yo lo confundía con Huitzilopochtli, porque devoraba a toda la gente, porque estaba siempre, él era el que decía la última palabra, hablaba de Villaurrutia, hablaba de Sor Juana, y en última instancia, tanto Sor Juana como Villaurrutia, eran él, pero era superior de alguna forma. Entonces estaba siempre imponiendo su autoridad, y sin embargo, uno lee Las trampas de la fe, o lee El laberinto de la soledad, que pasa lo mismo que con tu libro, en los miles de años, bueno, los cientos, los décimos, ¿cómo se llama?, los numerosos años que han pasado desde la aparición del laberinto de la soledad, El laberinto de la soledad se lee de muy, muy diversas maneras, como también se lee de muy diversas maneras tu libro, pero al mismo tiempo se lee con una actualidad impresionante. Y yo que he leído mucho tu obra, que dialogamos mucho los dos sobre literatura y sobre nuestras propias obras, me doy cuenta que a pesar de lo que tú dices, hay una constante totalmente en tus obras, hay ciertos elementos que se repiten incansablemente, recurrentemente, porque en última instancia, todos los autores, aunque desaparezcamos, ¿no?, como en la novela del XIX, etc., etc., estamos siempre presentes de alguna forma, porque lo autobiográfico incide sobre la escritura, aunque uno la separe de lo autobiográfico, alegóricamente. Yo encuentro que en tu libro, como tú dices, tú has trabajado mucho la teología, te interesa mucho, además te has adherido a las doctrinas sufis, que, como tú dices, son mucho más relacionadas con tu propia escritura que con la religión, ¿no?, que los sufis te han permitido a ti manejar mucho más claramente la escritura y tener un propósito más definido. No sé si estoy diciéndolo bien, pero ahorita lo discutimos. Pero tú sí creo que en tu obra hay una relación, como había, por ejemplo, tu proporción Gardaí con las obras del Tio Arroco. Es decir, por ejemplo, Sor Juana y muchos autores de esa época, los sermones, todo eso, se leían de tres formas, alegórica, analógica y literal, ¿no? Entonces, digamos, lo que se estaba diciendo tenía relación con lo que estaba pasando en ese momento, pero lo que estaba pasando en ese momento no era realmente, era importante como punto de partida, pero lo importante era crear una alegoría fuera de la realidad inmediata para darle un sentido mucho más literario. Y creo que de alguna forma tus textos se leen siempre de esas tres maneras, alegórica, analógica y realista, ¿no? Realista y siempre uno empieza con lo realista y acaba separándose. Además, lo que me parece interesante también en esta novela tuya es que va más allá de la pandemia específica que en última instancia no mencionas, pero que está relacionada con tu libro. Estamos viviendo una pandemia que tiene otras consecuencias y que nos ha permitido o nos ha obligado, más bien, a vivir en un encierro insoportable en donde estamos perdiendo no solo las relaciones humanas, sino hasta el cuerpo. Entonces, todo este tipo de cosas me parece muy interesante que tu novela de Pablo para que reflexionemos. ¿Qué piensas? No, yo pienso... No es entrevista, ¿eh? ¿Cómo? No es entrevista. No, yo lo que siento es que sí, es que es un estar y no estar al mismo tiempo, ¿no? Yo sí reconozco, luego de ver otros libros, incluso ahora, ¿no? Cuando mencionaste el epígrafe de Caguabata, yo pensaba que solamente estaba tomando de Caguabata algo que dije la vez pasada, ¿no? El espacio cerrado, ¿no? Como en cuatro paredes, ¿no? De este moridero, ¿no? Que es de un barrio marginal, ¿no? Precariamente decorado con peces, etcétera, donde viven en un galpón, a medio construir, ¿no? Es el peluquero, etcétera. O sea, una cosa muy rudimentaria y muy de una construcción bastante primitiva, ¿no? Se puede hablar de belleza, muerte, de cosas que trascienden ese lugar, ¿no? Y también, que también lo mencioné, esta idea de lo miniaturizado, ¿no? De cómo en un espacio corto hacer una novela que no sea una novela corta, según ciertos teóricos que tienen como teorías de ideas de lo que es una novela corta, sino de alguna manera miniaturizar todo un universo, ¿no? Pues que llega a cosas tan abstractas como la belleza y la muerte, etcétera. Pero ahora que me lo dices y ahora que leemos, o sea, que yo leo también mi propio libro, ¿no? Después de haber discutido, también me doy cuenta que la virilidad también es muy importante, ¿no? O sea, hay otro elemento que yo no había sido consciente, que me hago consciente en este instante, ¿no? Que también existe, tal como el personaje de Las Bellas Turbientes, ¿no? Una pérdida de esa virilidad a partir de esa enfermedad, de esa peste, ¿no? Que de alguna manera comienza para muchos, porque el estigma de esa época era ese, que era una enfermedad de orden sexual, ¿no? Que empieza desde un espacio sexual y de alguna manera terminan perdiendo esa sexualidad, ¿no? Porque el personaje justamente se queja de eso, ¿no? Se queja de que no tiene quien lo busque, que no puede ir con ese físico afectado, no puede ir a tener aventuras amorosas, etcétera. Entonces, yo siento que también hay un deterioro de ese tipo, ¿no? Si bien es cierto que uno en Las Casas de Bellas Turbientes habla sobre la edad, aquí es un deterioro más propio de la enfermedad, ¿no? Porque aquí la enfermedad está dentro, ¿no? A diferencia de este supuesto encierro que estamos viviendo nosotros, ¿dónde es un encierro para evitar que entre, ¿no? El virus que entra, el mal, ¿no? Aquí el mal está dentro, está como el mal está como ya comprimido y de alguna manera, pues yo siento que destapa, como ha sucedido a nivel social, ¿no? Actualmente, una serie de otros asuntos, ¿no? Que no son necesariamente los de salud, ¿no? Estamos viendo, pues, no sé, los efectos de una sociedad como estuvo construida, ¿no? Recién estamos como tomando conciencia real ya en el propio cuerpo, ¿no? De este exceso de neoliberalismo, de abuso de los recursos naturales, de abuso del consumo animal, etcétera. Una serie de situaciones de la desigualdad económica, ¿no? En este momento como que se desnuda y se ve en toda su dimensión ese monstruo que tal vez en diciembre del año pasado, o sea, hace pocos meses, ¿no? Este, relativamente, estaban de alguna manera ocultos, ¿no? Sí, se discutían, etcétera, pero no habían mostrado el rostro como lo enseñan ahora, ¿no? Y de alguna manera, con el mal, ya dentro de este espacio, de este salón de belleza, ¿no? Allí también se desata todo este horror, ¿no? Que ataña al ser humano desde su esencia. Porque alguien pensaría, mirando de primera impresión o estableciendo de qué se trata este libro, ah, pues que me gustaría decir de qué se trata, ¿no? Porque hay gente que no conoce, que es un salón de belleza, que todo está resuelto en la primera frase, ¿no? No es un libro que se pueda espoilear, ¿no? Porque el libro está resuelto ya en la primera frase, ¿no? Hace algunos años, mi interés por los acuarios me llevó a decorar mi salón de belleza con peces de distintos colores. Ahora que el salón se ha transformado en un moridero, me cuesta mucho trabajo ver cómo poco a poco los peces han ido desapareciendo, ¿no? Es eso, ¿no? La transformación de un salón de belleza en un lugar para morir, ¿no? De una enfermedad como la actual, en la cual no hay cura, ¿no? En la cual no hay, sí, hay oxígeno, hay ventiladores, etcétera, pero no hay una vacuna, no hay un tratamiento efectivo, ¿no? Y por eso es que hay una gran cantidad de personas, que es como un azar, ¿no? Que si alguien tiene ese virus, es rarísimo, es un virus extrañísimo, porque puede uno pasar de indetectable a tener una muerte terrible en muy pocos días, ¿no? Y no hay forma de aminorarlo, ¿no? No es un asunto como es actualmente el SIDA, por ejemplo. No es un asunto de que sean personas que viven en lugares apartados, en países del tercer mundo. No, esto actualmente, este virus ataca a todos por igual, ¿no? Bueno, sí hay diferencias, obviamente, en barrios populares, donde hay una concentración mayor de personas, donde no hay agua, donde no hay maneras de higiene, donde, pues, sí hay una incidencia mayor. Pero, en principio, si el virus toma el cuerpo de alguien, no hay diferencia, ¿no? O sea, puede ser de clase alta, pues, millonario, pobre, etcétera, y, sin embargo, y no hay salida, no hay salvación. Entonces, de alguna manera, pues, yo siento que esos espacios, esos momentos de exacerbación y de horror llevado al máximo con la muerte allí presente, hace que surjan otro tipo de situaciones, de los delirios que estamos hablando, yo creo, ¿no? Porque aquí el personaje, alguien podría pensar, de acuerdo a la primera frase que dije, que es un buen samaritano, que es alguien que tiene mucha compasión, que recoge a personas enfermas para que no se mueran en las calles, debajo de los puentes, ¿no? Porque son rechazados de los hospitales, lo mismo que sucede actualmente, ¿no? Que en muchos países, en muchos lugares, pues, mueren en las calles, ¿no? Porque no hay lugar en los hospitales. En este caso era porque eran rechazados, porque tenían temor al contagio, porque había toda una, era una enfermedad que tenía, que tenía una carga ideológica, moral, este, muy fuerte, ¿no? Sobre todo, precisamente, por el carácter sexual, que era el que principal, por el cual principalmente se transmitía, ¿no? Sí, también era por transfusión de sangre, también era por, por de madres a hijos, de nacimiento, pero principalmente, el estigma estaba en la sexualidad. Y estaba en la sexualidad de los hombres, ¿no? Que también es curioso que esa peste, de la de los años 80, es una enfermedad exclusivamente de hombres. Y sigue siendo actualmente, pese a que hay avances científicos que impiden de alguna manera que esa escenografía que demuestra el salón de belleza se dé tal cual, pero siguen siendo invisibilizadas las mujeres. Y eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Este, sobre todo, las poblaciones migrantes, las mujeres que no tienen acceso a, a, a un centro hospitalario, etcétera. Y ahí es donde realmente esa, esa, ese, ese virus, ¿no? Causa estragos actualmente, pero yo creo que peor aún que en esa época, porque los reflectores no están puestos sobre esas poblaciones, ¿no? en África, en las zonas rurales de México, en Sudamérica, etcétera, ¿no? Este, y sobre todo en las migraciones tanto latinoamericanas o como mundiales, ¿no? Porque la forma de controlar el VIH, ¿no? Necesita, no, no se puede controlar el VIH actualmente con los avances técnicos si es una población nómade. necesita obligatoriamente tener un centro hospitalario cercano, ¿no? Para poder tomar los medicamentos o para hacerse los exámenes, etcétera. O sea, una población migrante no, 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 no puede tener acceso, ¿no? A esos avances científicos que hacen que esta enfermedad sea considerada por muchos como una enfermedad crónica actualmente. Entonces, yo sabía eso o imaginaba eso como imagino ahora también que habrá un momento en que la gripe está en el coronavirus sea otra cosa. Entonces, si uno puede escribir un libro, por eso también tengo cierto rechazo, como tú dijiste al principio, ¿no? A los días, mencionar la pandemia, hay que reformar, hay que reinventarnos, etcétera. No, es un momento de transición que yo creo que lo que tenemos que tener es tranquilidad, ¿no? Un poco. Bueno, yo creo que has citado cosas que me parecen importantes. Voy a volver a la primera, que es el problema de la virilidad. Como es un libro en donde había una estima contra la homosexualidad, porque había una, era una enfermedad transmitida fundamentalmente por los homosexuales, digamos, o parecía eso, ¿no? Por ejemplo, recordar a Foucault, ¿no? Foucault es un paradigma del SIDA, ¿no? Foucault, este, él mismo llevó una vida muy delirante y llegó un momento en que fue contagiado de SIDA y en donde su homosexualidad fue como un elemento muy importante de análisis de su propia obra. Me parece importante en tu obra que en el salón de belleza al que tú te refieres, al principio el salón de belleza está destinado específicamente a mujeres, ¿no? Es un salón de belleza que está manejado por travestis, ¿no? Por homosexuales y que al mismo tiempo nada más admiten mujeres en el salón de belleza y hacen que el salón se vuelva más bello por la aparición de los peces, que luego me gustaría hablar un poco de este elemento tan importante en el libro los peces, cómo hacer de la pecera un lugar cerrado que reduplica el horror del salón de moridero, ¿no? Como que de alguna manera está adelantando la idea del moridero. Pero lo que me interesa muchísimo es que los personajes que escogiste son personajes que pertenecen al mundo homosexual. La vida de esos personajes es trabajar durante el día, son tres personajes amigos que durante el día se dedican a atender a las mujeres, a cortar el pelo, a hacer permanentes, a pintarlo, etcétera. O sea, todo lo que sucede en un salón de belleza, en un salón de belleza que está situado en una periferia, en un lugar poco, es decir, bastante, en un barrio bastante popular, en donde se quiere como contrarrestar o como evitar que sea la fealdad de ese barrio, a través de la aparición de los peces, que son peces de distintos colores, las carpas doradas, los gupis, los escalares, etcétera, que van a poblar el salón de belleza para felicidad de las parroquianas y también de los dueños del salón de belleza. Pero esos jóvenes que atienden a las mujeres son hombres que en las noches salen a buscar placeres, pero vestidos de mujeres. Tienen toda una vestimenta muy particular para poder salir en la noche y prostituirse. Ahora, tienen mucho cuidado de no vestirse de mujeres en la vía pública cuando se transportan porque eso provocará también mucha violencia y un anatema. Pero al llegar al lugar importante donde van a encontrar clientes, se travisten, como dice el libro, ponen su ropa en los agujeros de los teléfonos o lo que sea para luego travestirse y se visten en pelucas, se pintan los labios, etcétera, y tienen una relación muy intensa que dura toda la noche y se prostituyen con varones. Entonces, digamos, eso es muy importante, la cosa de la prostitución masculina y el travestismo. Entonces, ahí está pendiente un hilo mucho más violentamente que en Las Bellas Durmientes, es el hecho de que la virilidad se manifiesta de maneras diferentes. La virilidad de esos hombres está en volverse mujeres, que lo cual es muy interesante porque se visten como mujeres. Pero por otro lado, cuando el salón de belleza se convierte en moridero, se prohíbe totalmente la entrada de mujeres. Entonces, hay una especie de misoginia, como lo decía en la tragedia griega y lo dice una gran estudiosa tragedia griega que es Nicoloro, ella trabaja muy claramente a partir de textos griegos fundamentales como Hesíodo o como en fin, Aristóteles, etcétera, etcétera, como hay una división brutal en el mito entre las mujeres y los hombres, al grado de que hay una raza de los hombres y una raza de las mujeres. Y en el texto tuyo, en ese espacio cerrado que es el moridero, antes eran puras mujeres las que penetraban allí junto con los peces y junto con los peinadores, ¿no? Pero luego los peinadores se vuelven mujeres porque de alguna manera se travesten en mujeres. A mí me interesa mucho también plantear eso, ahorita te lo voy a decir. Y sin embargo, en el momento en que el lugar se vuelve el moridero para hombres que tienen sida, aunque no se diga, que tienen esa enfermedad, esa plaga, esa violencia y que son absolutamente alejados de la sociedad porque forman un contingente de contagio brutal como ahora que nos están recluyendo en nuestras casas para evitar el contagio. Ahí no es evitar el contagio, sino hacer que el contagio tenga su desenlace final que es la muerte y tener una muerte más positiva, que tengan algo de comer, que tengan una cama, que tengan pues algunas cosas que son necesarias porque las familias los rechazan, porque la sociedad los rechaza. Entonces, tienen ese lugar que es específicamente un moridero, pero un moridero en donde se descarta la feminidad, al grado de que en un momento dado el personaje, los tres personajes que son los peinadores, dos de ellos mueren, son muy amigos del peinador y del regente del moridero. Pero al final de cuentas, el gerente del moridero acaba quemando todos los trajes y haciendo un delirio, bailando alrededor de los trajes creando fuego, planteando de una manera alegórica el fuego y ahí está el agua y el fuego del diluvio universal y del fuego de las ciudades quemadas como Sodoma, Gomorra, todo eso. Entonces, digamos, es muy interesante cómo el libro es un nuevo libro sobre Sodoma, ¿no? Al mismo tiempo que las mujeres están exiladas, al principio son las habitantes de ese lugar junto con los peces, luego están los peces, que poco a poco van muriendo como los que van muriendo en el moridero y el exilio absoluto de las mujeres. Entonces, yo te pregunto si por qué ese exilio da la impresión en ciertos momentos del libro de una gran misoginia. Ahora, yo creo que es una cosa muy particular que tú has elaborado o que el autor, como tú dices, ha elaborado creando un espacio en donde estos extremos la virilidad y la feminidad se excluyen brutalmente porque de alguna manera la peste del SIDA excluía aparentemente a las mujeres, aunque ahora sean las mujeres también, muchas de las que están sufriendo en las migraciones, en las clases pobres, etcétera, etcétera, el SIDA, que sigue siendo una enfermedad muy dañina, pero que se ha solapado y que no se toma en cuenta en absoluto y que tu libro me recuerda a eso. Pero lo que me pregunto otra vez, estoy haciendo un poco caótica, lo que me pregunto fundamentalmente es ¿por qué hay esa elección del travesti, del hombre que quiere ser mujer sin dejar de ser hombre porque tiene la virilidad del hombre? Esa cosa que además ahorita está tan vigente es el hecho de los derechos de los transexuales que los estamos viendo constantemente y que han provocado pues muchas violencias, por ejemplo, hace muy poco, ya lo mencioné la vez pasada, han provocado la muerte de esta doctora que decidió cambiar de sexo y ser mujer y yo creo que una repugnancia brutal de los hombres o de aquellos hombres que temen dejarlo de ser para matarla, ¿no? Es decir, es como una especie de pandemia que va hacia los feminicidios y hacia el rechazo a la transsexualidad y de alguna manera tu libro, sin saberlo en ese momento porque no era una cosa que se planteaba todavía de una manera abierta y legal, plantea ese problema que es muy vigente ahora, ¿no? ¿Qué te parece esto que te estoy diciendo? Sí, el personaje da una excusa, ¿no? El personaje da una excusa bastante débil, ¿no? O sea, para... Él dice que no está dispuesto, ¿no? Porque él supuestamente él defiende siempre esa belleza, ¿no? Que es de muy dudoso gusto, ¿no? Yo no creo que realmente ese salón de belleza haya sido bello como él piensa que fue, ¿no? Solo porque le puso esas peceras, ¿no? Este... Y él defiende a ultranza esa supuestamente belleza del pasado, y da una respuesta a esta pregunta, ¿no? Este... De una manera bastante simple, ¿no? Superficial, que él dice que él no está dispuesto a transformar un lugar que ha embellecido, ha tratado de embellecer a las mujeres este... de la manera más acuciosa posible, ¿no? Que ha sido un lugar donde las mujeres han sido transformadas, ¿no? Porque hay un momento en que él, pues, exacerba, ¿no? Ese salón, ¿no? Esos tiempos de plendor supuestamente, ¿no? Cosa que dudo, ¿no? Porque no hay lugar más terrible, ¿no? Más como previo a un amor o previo a... Sí, a la muerte que es un salón de belleza, ¿no? Ir a un salón de belleza y ver a las personas tiñéndose el pelo con mascarillas, etcétera, es como una especie de preámbulo, ¿no? De un paraninfo, no sé, de una morgue, ¿no? O sea, entonces justamente en todas partes se encuentra la belleza salvo en un salón de belleza, pero él insiste siempre en que fue un lugar impresionante y aparte él dice también, cosa que dudo muchísimo, que esas mujeres porque él mismo se contradice, porque dice que llegan mujeres ajadas por la vida, pobres, que caminan muchísimos, muchísimos cuadras, ¿no? Para llegar a ese lugar apartado, etcétera, y que salen renovadas, bellísimas, etcétera, cosa que lo dudo bastante, ¿no? O sea, ese es lo imaginario. Entonces él dice que un lugar que ha tenido todo para que la belleza llegue a su esplendor máximo, la belleza de las mujeres llega a su esplendor máximo, ahora no lo va a arruinar, ¿no? Este, siendo testigo, ¿no? El espacio de la decadencia física de estas mujeres, ¿no? Pero eso es lo que él dice. Este, pero yo creo, ¿no? Que lo que realmente está sucediendo, porque ese libro también, a diferencia de muchos lectores que piensan, ¿no? Que para escribir una novela alguien tiene que hacer una investigación previa o tiene que saber mucho del tema, etcétera. Yo no tenía ningún conocimiento real de, más que el conocimiento que tiene todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que la verdadera capacidad que puede tener un escritor es captar un imaginario colectivo, ¿no? Estar con un imaginario colectivo, este, y trasladarlo para que el lector se vea reflejado con lo que de alguna manera sabe sin saber, ¿no? Entonces, en todo el libro no hay una sola verdad, ¿no? Este, descubierta por un trabajo de investigación, ¿no? Es lo que en ese tiempo, ¿no? Apro del tiempo en el cual escribía, era lo que la gente sabía por las portadas de los diarios, por esas noticias que vas sabiendo sin saber, ¿no? O sea, que de alguna manera te creas un imaginario, ¿no? Se crea un imaginario. Entonces, es un libro bastante reflejo y como yo sabía que era un libro bastante reflejo, por eso lo resolví en la primera frase, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues, ya lees la primera frase no tienes por qué seguir leyendo ya, ¿no? Porque es una, es, 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 es una explicación de esa primera frase porque no va a pasar nada nuevo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya está resuelto el libro en la primera frase. Y también está resuelto el libro porque vas a encontrar lo que tú ya sabes dentro de tu imaginario, que son los travesis, que son mujeres, etcétera, ¿no? Y yo sí siento, pues, que sí, ahí me traicionó, o lo hice sin pensarlo mucho, ¿no? El hecho que ahora sí lo reflexiono de una manera mucho más, más racional, ¿no? El hecho de que las mujeres están excluidas y siguen siendo excluidas, siguen siendo excluidas, ¿no? Por ejemplo, por el VIH, yo he hecho una especie, recientemente he hecho una especie de investigación, ¿no? Con doctoras, con personas muy preparadas, preguntándoles si saben si hay una pastilla del día siguiente, así como hay una pastilla del día siguiente para, para no concebir, ¿no? Como una pastilla anticonceptiva, que saben que si hay una pastilla del día siguiente para evitar el contagio del VIH. Ninguna mujer lo sabe, o sea, muy pocas, o sea, a ninguna de las que yo pregunté que era gente urbana, con estudios, con, no sé, no sabían que existía, ¿no? Una cosa que se llama el PREP, ¿no? Que si alguien sufre una violación o tiene una, o tiene una, una situación de riesgo sexual que puede tener la duda de poder haber sido contagiada del VIH, puede recurrir y tomar ese tratamiento. Pero eso lo sabe, lo sigue sabiendo solamente un sector de la población, que es un sector de hombres, sigue siendo un lugar de hombres. Entonces, yo de alguna manera al captar ese imaginario colectivo, yo creo que de manera, pues, más allá de la propia conciencia en ese momento, fue apartar a las mujeres. Aquí las mujeres no tienen cabida, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? ¿No? Hubo, incluso cuando estaba bajo los reflectores en los años 80, ¿no? Cuando las víctimas estaban en Nueva York, en París, etcétera, en las grandes capitales, en los centros del mundo, si tú veías las listas, ¿no? Ponían fotos, ¿no? Fotos de víctimas que habían muerto de VIH, sí se veían muchísimas mujeres, pero no se mencionaban, ¿no? Había como ciertas imágenes, pero siempre el mito era muy grande masculino. Y también hay otro elemento en cuanto a la virilidad que me gustaría mencionar, es que la virilidad no necesariamente se manifiesta en el sentido de una actividad, de un ser activo, ¿no? Un macho, viril, ¿no? Sino también hay una virilidad, no sé, la testosterona, por ejemplo. Alguien que toma testosterona, ¿no? Sea hombre, mujer, homosexual, con lo gusto que quiera, ¿no? Lo que hace la testosterona es incitar el líbido, ¿no? Hace que se quiera tener sexo, el sexo que cada quien ya da la forma que cada quien pues siente, por la cual siente atracción. Por eso es que esos métodos antiguos de curar la homosexualidad, etcétera, ¿no? Donde dan testosterona, yo decía, pero qué extraño, estos métodos lo único que van, lo único que logran es que la persona quiera tener más sexo con la, con este, la tendencia, con la persona con la que siempre quiso tener sexo, ¿no? O sea, no es que lo vuelve hombre, ¿no? Entonces, a esa virilidad es a la que me refiero, ¿no? A una virilidad, a esa pérdida de la virilidad en la cual ellos no pueden seguir saliendo a prostituirse porque ya tienen el cuerpo esquelético, ¿no? Ya no pueden seguir yendo a los baños de vapor porque, porque de alguna manera ya no van a ser elegidos, ¿no? Porque ya no pueden, no puede, ese personaje, no puede esconder las manchas que tiene en el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, me refiero a esa virilidad, que sería una virilidad femenina, una virilidad que no necesariamente la tendemos que atribuir a este macho activo, ¿no? que es el cliente, ¿no? El hombre, ¿no? Sino también hay una virilidad y eso me hace acortar muchísimo a cierto personaje y yo creo que también tuvo mucho que ver, ¿no? Alguien que después se convirtió en un artista muy importante que se llama Giuseppe Campuzano que lamentablemente murió de arteriofilosis múltiple que me visitaba, que era filósofo, que era estudiante de filosofía y era travesti, ¿no? Y era una época en que ese vínculo era impensable, Ahora ya no, estoy hablando de hace 30 años, 25 años, ¿no? Que pasó este libro y era como raro, ¿no? Alguien que era filósofo y hablaba de Kant y de Nietzsche, etcétera, ¿no? Y de pronto se trasvestía y se prostituía en las noches, ¿no? Y después se convirtió en un artista sumamente importante a partir de esa vínculo y también hay un personaje actualmente, ¿no? Este que es Lucas Avendaño que es de origen mushe, ¿no? Que de alguna manera ahora es un performer conocido internacionalmente donde lo que él emana es una virilidad fortísima, ¿no? Tanto Giuseppe Campuzano como Lucas Avendaño no es la imagen femenina que se esperaría, ¿no? En el sentido de la docilidad, etcétera, sino al contrario, es una fuerza impresionante, ¿no? Es una cosa a esa virilidad me refiero que es una nueva manera, una forma distinta de entenderla, ¿no? Porque siempre hemos tendido a pensar en la virilidad como ese macho que en contraposición con lo femenino, ¿no? Bueno, si tú ves las bellas durmientes, para volver a lo que hemos estado analizando, la idea de Kawabata y la relación que tiene con Mishima es la relación con una exaltación brutal de la virilidad. Tanto Kawabata, Kawabata tiene una gran tendencia al erotismo con las mujeres, es mucho más abierta esa tendencia y es evidente en las bellas durmientes y en todos sus libros, pero al mismo tiempo es el gran amigo de Mishima que tiene su familia, que tiene sus hijos, que no sé qué, que maneja muy bien la idea de familia, pero aparte con una virilidad masculina que exalta, como lo dice muy bien pasar quiñar, el problema de la exaltación del fascinus, es decir, el pene como figura fálica fundamental en la tradición romana, es decir, solo es, los pasivos son excluidos de la sociedad, tanto mujeres como hombres o como esclavos y lo único que cuenta es la actividad sexual, el pene como un elemento más, casi, lo más importante de la religión romana, como lo plantea quiñar, es evidentemente la sexualidad, la fascinación por el fascinus que es el pene, entonces digamos, ese elemento que ha persistido a lo largo de toda la humanidad y que de alguna manera en tu texto, aunque tú planteas, en el autor que tú no eres, el que escribió hace tantos años ese libro, la sexualidad está presente de una manera excluyente para las mujeres, como ha sido siempre, por ejemplo, con un mal tradicional que atacó a tantísimos hombres, como por ejemplo a la sífilis, que durante tantos siglos era como una especie de castigo divino para la sexualidad, como que siempre hay algo que vuelve en contra de la sexualidad y que produce este tipo de plagas, la sífilis que durante muchos siglos era una cosa totalmente terrible y que hace morir a Stendhal, hace morir a Nietzsche, hace morir a Baudelaire, que también ahorita hago una digresión, me acuerda mucho esa poesía de Baudelaire en donde él se acuesta con mujeres ya viejas, dice la femme qui la amoli la plus vingtaine de plus longtemps la mujer que está con la que me acuesto ya no tiene veinte años después de mucho tiempo y esa predilección de Baudelaire por las mujeres viejas y al mismo tiempo por las mujeres absolutamente marginadas porque tiene un amor muy importante con la negra, con una mulata, entonces digamos todo este tipo de relación con la sexualidad que se ha planteado siempre como plaga y como vemos ahora el virus que es un virus tan de la estoy hablando ya muy nerviosa el virus del coronavirus el COVID es un virus absolutamente polivalente no sabemos exactamente hacia dónde ataca se ataca el cerebro se ataca el patria se ataca los riñones decían que no atacaba a los niños y se han encontrado últimamente que han atacado a muchos niños y también es muy importante el hecho de que se ha demostrado también en los experimentos que se han hecho y en las estudios que se han hecho con los enfermos que también está afectando la vida sexual es decir que de alguna manera es un virus pandémico en el sentido casi casi de divinidad ataca todo todas las regiones del cuerpo el corazón el cerebro etcétera digamos todo eso es como muy impresionante y viene a incidir en lo que estamos viendo a través del salón de belleza y otra cosa que yo te quería decir que es importante en salón de belleza se crea una utopía una utopía negativa como puede crearla pues el de Tomás Moro etcétera etcétera y muy muy cercadamente la utopía que crea George Pérez que ayer fue su aniversario ¿no? con su libro este el 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 es un libro que no tiene principio ni tiene final que tiene todas esas relaciones muy cortadas muy entrecortadas muy especiales que también veo en un libro tuyo de este damas chinas ¿no? en donde por ejemplo se habla de una de una historia de un joven que está relacionado con esas historias de viajes de Julio Verne que a él le interesaba tanto pero luego viene una parte en donde hace una utopía del deporte en donde el deporte es el que determina la relación entre los hombres y es una alusión alegórica muy importante al campo de concentración que también encuentro en tu libro en el libro que tú no escribiste porque no eres el autor sino ya te distanciaste de él en ese libro que escribiste hace mucho tiempo hay un problema que me parece importantísimo y que también hemos hablado de él y que existe constantemente en tu literatura por ejemplo en el Kafka para ver o en el libro sobre los ciegos en donde hay otro encierro porque es un lugar de un asilo de locos etcétera etcétera y hay sordos mudos que la única posibilidad que tienen para comunicarse es a través de la computadora de una mujer que es sordomuda pero que tiene todavía un poco de oído y que puede a través de una computadora transmitir sus pensamientos a su hermano y escribir todo lo que está sucediendo que me parece muy interesante pero es el problema del amo y el esclavo al personaje principal es un personaje muy particular que siente la necesidad de beneficiar a una población que está en exilio que está rechazada pero al mismo tiempo es el dueño de esa población es el que la regenta el que determina de una manera rígida espantosamente rígida las convenciones hay que someterse no pueden asistir los familiares no pueden asistir las mujeres se puede tener tienen que donar dinero o donar cosas para que puedan mantenerse el moridero y para que puedan seguirse comprando peces aunque todos se van deteriorando como los que se están muriendo pero hay una cosa rígida terrible al grado de que el personaje principal el peinador que sobrevive a sus otros travestis se enamora de uno de los jóvenes que es el más bello de entre ellos y empieza a preferirlo le empieza a dar un lugar especial a colocarle junto una pecera que también lo quiero hablar de eso que con monjitas que son unos peces blancos y negros con lo cual plantea brutalmente este maniqueísmo también del encierro y se enamora del muchacho y lo privilegia sobre todo los demás lo cuida le ponen peces más hermosos etcétera y luego se da cuenta de que al enamorarse de él se está enamorando y eso le va a quitar poder porque enamorarse es quitar poder entonces yo me acuerdo de un libro fundamental yo siempre hago cruces con la literatura porque me parece fascinante con un libro fundamental del siglo XVIII es las relaciones peligrosas de Sorola Clos en donde la relación entre amo y esclavo se manifiesta de una manera también profundamente refinada como una batalla de los sexos pero los que dirigen la batalla de los sexos son la marquesa de Mertey que es aparentemente una mujer modesta maravillosa extraordinaria conseguida en la corte como una referencia en todos los niveles de cortesía de 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 trato de discreción frente a la sociedad etcétera etcétera y Balmón que es en sí directamente un libertino como que se permite totalmente que un hombre sea libertino y una mujer tiene que tener la apariencia de ser absolutamente casta y se forma una pareja entre Balmón y Mertey en donde ellos deciden contaminar a mucha gente para ejercer su poder que es un poder absolutamente sexual eso lo ve muy bien porque él era un militar que no no participaba en la guerra entonces escribe una novela en donde las relaciones sexuales se ven en un campo de batalla y en donde un hombre y una mujer unidos pero absolutamente perversos y malvados se juntan para pervertir a jóvenes o a mujeres cuando en el momento de que Balmón trata de seducir a una muchacha a una mujer casada que es muy virtuosa la presidenta de Turbel entonces cuando la logra seducir después de mucho trabajo como si fuera una fortaleza se empieza a enamorar de ella como el personaje de Salón de Belleza que se empieza a enamorar del joven al que ha elegido como su favorito y al darse cuenta de este la marquesa de Mertey que Balmón ha cedido se ha vuelto se ha contaminado y ha dejado de ser el malgrado absoluto el perverso absoluto ella empieza a despreciarlo y hay un duelo entre ellos que es un duelo que acaba mortalmente lo mismo pasa de alguna forma sin que sea tan violento sin que sea ese delirio de las relaciones peligrosas pasa con tu personaje el personaje cuando se da cuenta de que puede enamorarse y que al enamorarse pierde el poder porque la única forma de no perder el poder es no consentir ningún sentimiento favorable a los otros para poder seguir siendo amo entonces en ese momento trata de eludir al joven y crea esa dinámica tan estudiada del amo y el esclavo que lo vemos en Sade que lo vemos en tanta gente y que sigue siendo vigente y que lo trabaja también mucho Freud ¿qué piensas de todo esto que te estoy diciendo que es un poco caótico pero en fin algo queda lo que dice es cierto él siente que se está enamorando y se da cuenta que no puede permitirse ese sentimiento y lo mata realmente no lo mata así de manera violenta ni mucho menos pero lo que hace es quitarle la pecera que tiene en su mesa de noche le coloca la pecera de las monjitas y el hecho de quitarle la pecera que es bastante sutil el hecho hace que a los dos días o al día siguiente ese joven muera porque este carácter de Isida que tiene el personaje que era lo que mencioné al principio que no se vaya a confundir con una madre de Teresa de Calcuta a través y etcétera sino era alguien que tenía que era un ser muy complejo que nunca incluso lo dice que nunca fue tan feliz como cuando tuvo a todos estos moribundos a su a su alcance perdón a su alcance no a su a merced suya él decidía quién moría y quién no y entonces él le quita la pecera simbólicamente y inmediatamente el producto de su amor de su enamoramiento muere y después perdóname no estoy de acuerdo en que a su influjo la gente muere van a morir de cualquier manera porque mueren de la enfermedad incluyendo al dueño del moridero perdón no pero él decide cuándo o sea van a morir sí obviamente están ahí encerrados porque van a morir tarde o temprano pero hay unos que no mueren nunca y se empieza a quejar también de los que no mueren nunca menciona a los que tienen el estómago que el mal ataca el estómago y dice que pueden estar un año medio año yéndose de a pocos yéndose en aguas por decirlo de alguna manera y esos huéspedes para él son fastidiosos porque nunca se terminan de morir están que se van mueren y no se mueren lo que quería yo decir es que él decide en qué momento muere que de alguna manera es una forma de decidir quién muere y quién no muere y entonces él cuando justamente él se da cuenta de lo que está haciendo que como bien tú dices le va a quitar poder etcétera esa dinámica que se repite en otros libros míos esa dinámica del esclavo amo y el esclavo en la cual el esclavo termina siendo el amo que es un poco la dinámica que todos conocemos él entonces para evitar llegar a ese punto él le quita la pecera y el chico muere el día siguiente y también hay otro momento en el cual él muestra también sus sentimientos que es cuando algunos amantes de los de los huéspedes de los internados van a buscarlos en la noche ¿no? las puertas están trancadas ¿no? porque pues hemos visto que la comunidad ha tratado también de desalojarlos ¿no? han sido como un centro de infección un poco lo que está sucediendo actualmente ¿no? con el personal médico con la persona la doctora que tú mencionaste que fue asesinada ¿no? este todos esos ataques que hay contra los enfermeros etcétera aquí también o los vecinos ¿no? que ponen avisos de que no vivan en las vecindades en los lugares donde vive la gente que no vive personal médico que no vivan enfermos etcétera aquí también se organizan los vecinos ¿no? de este barrio marginal para destruir ese local ¿no? y se establece pues una pelea allí bastante terrible ¿no? que tiene que llegar la policía disparos etcétera pero y entonces el salón está lo tiene totalmente cerrado ¿no? por eso lo del falansterio me parece interesante ¿no? está totalmente cerrado y está como a muy las puertas están reforzadas etcétera para que el exterior no ingrese o ingrese de la mínima forma pero hay amantes que vienen a buscar a gritar ¿no? a llamar a sus antiguos amores que están ahí internados y eso a él le produce un un esposor un odio una una sensación desesperante porque porque nadie viene por él ¿no? y él dice pero ¿por qué vienen por estas personas que ya no son ni siquiera personas ¿no? que son como casi desechos humanos ¿no? vienen a buscarlos y nadie me viene a buscar a mí ¿no? entonces todo eso él no se lo puede permitir ¿no? y en el libro aparece ¿no? como en pequeños momentos en que sí es un ser humano y sí aparecen eso de ese tipo de sentimientos igual también la relación con la madre que me parece muy importante ¿no? que también aparece como de manera esporádica ¿no? esta madre siempre enferma que la acompaña cuando es cuando es niño ¿no? por eso él está tan acostumbrado a la vida de los hospitales etcétera porque la madre parece que era hipocondriaca y él abandona y luego se entera que muere y él no quiere saber nada de ella ¿no? entonces esa presencia de la madre entonces ahí son como esos son como ciertos momentos en los cuales él se ve sus sentimientos ¿no? y él obviamente como tú bien dices pues lo considera eso como una debilidad grandísima que se tiene que que tiene que matarle inmediatamente ¿no? este y es lo que hace de manera muy brutal ¿no? bueno en realidad la dinámica del amo y el esclavo plantea esa soledad brutal del amo que en un momento dado no soporta si quisiera que llegara gente a saludarlo no como a los amantes de los que están ahí recluidos y sin embargo él ha hecho todo lo posible por crear un mundo donde la soledad sea soberana entonces digo es el amo y es el amo se queda solo porque nunca el amo para poder manejar ese poder esa dictadura sobre los demás necesito tener recelos de todos los demás no confiar en nadie y como lo vemos en los grandes dictadores es decir ahí hay un elemento muy interesante de una de lo que tú decías el palancerio ese mundo que también en el siglo XVIII fue muy importante y que creó furie en donde está el problema del agua los baños públicos los baños de vapor el salón de belleza la limpieza etcétera los acuarios que no pueden sobrevivir si no están limpios y que acaban ensuciándose violentamente en el salón de belleza porque el personaje que regenta el salón del boliviero ya no le interesan esos animales etcétera y sin embargo lo sigue comprando esa obsesión con los peces que me gustaría replantearla pero creo que ya no vamos a tener tiempo y la obsesión también con otra vez el amo y el esclavo la autoridad los hitos cerrados las utopías la relación con la biblia la relación con la plaga con el incendio con el apocalipsis todo eso que siempre constantemente está en tus libros siempre hay al mismo tiempo otra cosa que es muy importante la madre como un elemento subyacente oblicuo que aparece de repente y que de una manera muy tangencial como también de alguna manera aparece en Kauabata al final en la al principio y al final de las reyes durmientes entonces ese personaje odiado deseado calumniado pero obsesivo al grado de que es pesadillesco y que se trata de olvidar y que de alguna manera irrumpe constantemente en la textualidad como irrumpe constantemente en la textualidad esa dinámica otra vez del amo y del esclavo esa dinámica de de la belleza y y el horror la belleza y la muerte la 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 cercanía entre esos dos momentos extremos de la vida todo este tipo de cosas me parece en el autor que no eres tú aparece en todos los libros que tú has escrito sí justamente el último libro publicado se llama placeres no que era como 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 conversamos no la manera como se decía en ciertas zonas en puebla etcétera los baños de vapor y yo creo que en otro libro que se llama mi piel luminosa me parece que todos estos elementos que tú estás mencionando aparecen de manera así como explosiva que es este niño este joven con unos testículos prominentes que es exhibido en los baños públicos que de alguna manera son los baños de vapor los baños públicos etcétera a las demás mujeres a cambio de objetos para poder observarlos la madre lleva al hijo hace un gran negocio con el hijo mostrando este mostradora de genitales de genitales que crecen de manera desmesurada y de alguna forma este niño es utilizado desde sí pues utilizado por esta madre mientras va obteniendo objetos a cambio entonces hay también una esclavización desde el primer momento pero en esto de la dinámica del amo y el esclavo yo siento que en algunos otros libros si se llega a cumplir y si llega a ser el amo esclavo de esclavo de sí mismo esta es la situación pero yo creo que en salón de belleza el personaje tiene la suficiente es demasiado complejo tiene como demasiadas capas porque tiene muchos aspectos de personalidad que evita que eso ocurra yo creo que en algún momento se le prende una alarma no sé algo que de pronto sabe que no lo debe hacer y antes de caer da un paso atrás esos pensamientos que lo atacan en lo cual podría caer en esta dinámica él siempre los desecha mata al personaje simbólicamente o sea no cae en la dinámica absoluta cosa que se ocurre por ejemplo en el Kafka en un Kafka Farabeus que es un libro también que publiqué el año pasado es que ya los tiempos ahora están rarísimos no puedo creer que este libro Kafka Farabeus haya sido presentado en diciembre me parece que es en diciembre de hace 10 años y no sé no ha pasado ni 6 meses desde que se presentó ese libro donde sí la dinámica del ramo y el esclavo es de una manera evidente y que sí llega a presentarse en toda su extensión pero en ese libro en casa para ver la sordidez de la relación se acrecienta se acrecienta porque está situado en un lugar que es una especie de estercolero digo la metáfora ha llegado a tal grado en que ya no hay posibilidad de belleza la belleza se ha anulado que ya existe en salón de belleza es muy importante la belleza yo ya realmente estoy exhausta me interesaría muchísimo seguir analizando esto y bueno ojalá que este diálogo que a mí me parece muy productivo porque los dos confrontamos ideas y estéticas que ambos somos escritores y ambos tenemos una estética particular que es muy diferente la una de la otra pero que de alguna manera sirven para dialogar pueda ser en un futuro otra posibilidad de que sigamos dialogando sobre diversas obras que no sean las nuestras para no caer en el narcisismo del autor autoritario de la paz no caer en el narcisismo Gracias por ver el video.